¡Suscríbete al canal! En el posicionamiento hizo comentarios fuertes que nunca fueron tocados en las galas porque probablemente buscaban proteger al señor Adame Pero bueno, después de lo que dijo la Jose pues tiene miedo de que no le vuelvan a invitar a la gala de la casa de los famosos Ya que dice que le ganó la rabia y probablemente Teleundo se le ponga en contra El tuiteó, perdón, me ganó la rabia, maldito el frío Adame es patético Seguido de, capaz no me inviten más pero al menos quedó un meme mío de las galas También ustedes saben que mis comentarios de verdad lo leerán en mis redes sociales Las galas solo serán para hacer presencia y ayudar a mi amigo Fue lo que comentó la Jose preocupado por las represiones que pudiera tomar Telemundo A la parte de estos amigos del cuarto fuego pues se estaban burlando de la divasa Asegurando que el frío Adame devoró en ese enfrentamiento, en ese posicionamiento Cuando en realidad pues la divasa fue clara al decir que lamentaba que Telemundo Le diera foco y espacio a una persona transfóbica y tan ofensiva como lo es el frío Adame Que bueno, ha hecho comentarios bastante fuertes Pero para el cuarto fuego, supuestamente lo más interesante El posicionamiento fue el enfrentamiento que tuvo con la divasa Donde dicen que supuestamente devoró Hasta ya te iba a decir Adame ya, ya por favor, ya déjalo Ya déjalo, lo vas a matar perros Aguió está bueno Y cuando terminé les iba a decir Y eso estuvo mal Malón No me burlé del tipo ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias Y bueno amigos, suscríbanse